es posible que te haya llamado la atención el título de este nuevo episodio del podcast aquello de combinar en una misma frase dos conceptos o dos categorías tan distintas y distantes como pueden ser la mensajería instantánea o redes sociales con la productividad es como digo pues extraño en cuanto menos extraño y te digo que es extraño porque estoy hablando de que las redes sociales o la mensajería te va a ayudar en tu productividad cuando lo normal lo que has escuchado siempre es que las redes sociales lo único que sirven es como un agujero negro para tu productividad donde se meten las redes sociales desaparece tu productividad pero lo cierto es que no te voy a hablar de cualquier servicio de mensajería o cualquier aplicación de mensajería o cualquier red social te estoy hablando de telegram te estoy hablando de lo que para mí es una herramienta que va más allá de un simple servicio de mensajería lo cierto es que en este nuevo episodio del podcast no iba a hablar de telegram quería reservarlo para un episodio posterior pero dado la insistencia de los chicos de telegram por sacar continuas actualizaciones de su aplicación tanto de la versión de escritorio como de la versión para móvil he creído conveniente pues acercarte estas nuevas novedades para que si no las conoces las las puedas saborear las puedas ver las puedas disfrutar y te puedan servir para precisamente eso para mejorar tu productividad y por otra parte también te quiero contar cómo utilizo yo telegram para mejorar mi productividad de esta manera combinando ambos recursos por una parte lo que te ofrece telegram y por otra parte qué es lo que hago yo con telegram a lo mejor sacas algunas conclusiones con las que tú también puedes mejorar tu productividad así como te digo en el episodio de hoy te voy a comentar sobre telegram lo que ha incorporado recientemente telegram para que mejores tu productividad y cómo utilizo yo telegram también para mejorar mi productividad antes que nada y antes de empezar a contarte las novedades que ha incorporado telegram a su a sus aplicaciones tanto la correspondiente al escritorio como la de móvil quiero hacerte una advertencia que creo que ya te hice en un episodio anterior del podcast vaya básicamente son dos observaciones la primera observación es que telegram no es software libre aunque disponemos del código fuente de telegram para la versión de escritorio y para la versión de móvil lo cierto es que parte del código fuente está ofuscado no se ve claramente con lo cual aquello de que aunque han publicado el código fuente bajo licencia gnu gpl sea software libre pues queda un poco en entredicho de hecho yo creo que ya lo comenté anteriormente en lo que se refiere a la cliente de android hay abierto ahora mismo una pull request en la que se tratan principalmente dos objetivos por una parte es que la parte del código binario que se encuentra en el repositorio pues que es necesario quitarla para hablar siempre de software libre y por otro lado que hay que eliminar la dependencia de servicios externos servicios externos como pueden ser los de google services evidentemente esto pues entra un poco en contradicción con lo que puede ser el tema de la licencia libre y luego por otro lado está el tema de negocio o el modelo de negocio que ya he comentado en ocasiones anteriores y es que estás ante una aplicación que es gratuita pero de qué vive esa aplicación ten en cuenta que telegram ahora mismo pues está sobre servicios de amazon servicios de amazon que hay que pagar y con qué se pagan siempre has oído aquello de que cuando un servicio es gratuito es que tú eres el servicio cuando un producto es gratuito es que tú eres el producto y esto es lo que me da realmente miedo a mí que pues todo esto sirva pues para algún fin concreto que yo no he llegado a captar entiendo que otros servicios como pueden ser google lo que te venden al final es publicidad pero qué es lo que vende telegram eso es lo que realmente no sé y luego por último también te quería advertir y ya creo que lo hice anteriormente sobre el tema de los bots uno de los grandes problemas que tienen los bots con independencia de que sea software libre telegram es que al final están registrando todo aquello que sucede en el grupo de telegram donde esté incorporado ese bot y puede grabar o guardar todas esas conversaciones con lo cual evidentemente queda todo en un vamos en un punto de privacidad bastante sospechoso a pesar de todo te tengo que decir que evidentemente telegram es para mí fundamental es una herramienta fundamental porque realmente me ayuda a mejorar mi productividad y me ayuda a mejorar mi productividad con lo que te comentaré más adelante y de hecho le he dedicado mucho tiempo y mucho esfuerzo para difundir o para acercarte telegram para que tú también la utilices y le puedas sacar esa productividad que comento de hecho puedes encontrar hasta más de 1400 recursos en atareado.er referentes a telegram lo cual ya habla por sí solo de la importancia que que tiene telegram para mí respecto a el tema de lo que te voy a contar hoy pues te digo que te voy a contar dos cosas por un lado las novedades que ha introducido los desarrolladores de telegram en la última versión de telegram y por otro lado cómo utilizo yo telegram para el tema de la productividad respecto al tema de las mejoras introducidas te voy a contar conforme a la fecha de aparición de estas novedades y me voy a remontar prácticamente a hace un año porque hay muchas de esas cosas que por lo que sea tú no las has visto están ahí en las configuraciones y las puedes activar para precisamente eso para mejorar tu productividad y hasta vaya hasta la más reciente que se publicó hace unos días antes de la publicación de este podcast quiero decir que no están ordenadas por orden de importancia sino por orden de fecha y algunas son más importantes aunque estén más atrás por una de las por empezar un poco por orden como te acabo de decir lo primero es tú sabes que en el indicador de la aplicación aparecen todos los mensajes que no has leído evidentemente esto es muy útil porque así cada vez que sucede algo en el grupo en el canal tú estás informado sin embargo tú harás exactamente igual que yo habrá grupos que a los que le prestarás más atención y tendrás las notificaciones activadas y otros grupos a los que no le quieres prestar tanta atención porque simplemente te distraen o no son todo el objetivo que a ti te interesa y entonces los tienes silenciados sin embargo el número de mensajes que llegan a estos grupos también aparecen en el número total de mensajes computados con lo cual esta distracción es un poco relativa más si aún haces como yo que hay grupos que los tienes silenciados y archivados de manera que no aparecen en tu en tu panel izquierdo permanentemente pero sí que aparece ese numerito que no para de molestarte no para decirte te quedan todavía 33 mensajes por leer bueno pues es posible desde la configuración de telegram deshabilitar el cómputo de estos mensajes quiero decir los mensajes de los grupos que estén muteados no aparecerán con lo cual si los tienes muteados o sea los tienes silenciados perdón y los tienes archivados no va a estar molestándote continuamente ese número donde dice esos 33 mensajes que te quedan por leer que por lo menos para mí yo hasta que no he terminado de leérmelos todos no he parado otra opción que se añadió recientemente en telegram fue la posibilidad de realizar encuestas esto viene muy bien sobre todo encuestas en canales donde la gente no puede intervenir sino que es una comunicación unidireccional porque te permite conocer si el contenido que estás publicando es de acuerdo a las necesidades de los lectores de la gente que está en ese canal evidentemente para poder crear encuestas tienes que tener los permisos necesarios para ello si eres el creador del grupo evidentemente vas a tener todos los permisos pero si no si eres simplemente un administrador un usuario normal probablemente no puedas crear mensajes esto ya depende de los permisos que hayan habilitado los administradores o el creador del grupo otra opción interesante que han añadido a la versión de escritorio es un atajo de teclado en concreto es control más cero este atajo de teclado lo que te permite es ir directamente a tus mensajes guardados y porque es importante para mí esto de ir directamente a mis mensajes guardados porque allí almaceno mucha información notas ideas sugerencias y como veremos ahora también recordatorios pero esto ya te lo comentaré un poco más adelante también se han añadido muchas características relacionadas con el tema de la privacidad así por ejemplo tú puedes controlar quién puede ver tu foto de perfil o quién puede tener acceso a tu teléfono o cuando alguien se da de alta en telegram si pueden ver tu contacto también es todas estas cosas a mí me parecen muy interesantes sobre todo desde el punto de vista de la privacidad pero desde el punto de vista de la privacidad entendiéndose como la privacidad hacia otros usuarios en ningún caso la privacidad hacia telegram dado que como he comentado anteriormente toda esta información está guardada en los servidores de telegram y cualquier trabajador de telegram puede tener acceso a toda esta información con lo cual es importante que tenga siempre esto en mente otra de las características que vaya en la que se han preocupado últimamente los desarrolladores de telegram es en el tema de los emojis de los emojis tanto de los estáticos como de los dinámicos de los de las animaciones creo que esto para mucha gente es muy interesante yo básicamente utilizo los emojis para digamos contextualizar lo que comento pero hay gente que realmente le sacan mucha productividad a todo esto de los emojis animados a mí como aquel también es posible archivar cualquier canal o grupo desde el menú contextual esta es una de las características que he comentado anteriormente yo creo que es de las más importantes por lo menos para mí porque es de las que mejores o de las que más han contribuido a mejorar mi productividad porque muchos de los grupos pues no tengo interés en seguirlos continuamente por las circunstancias que sean y esto mismo te sucederá a ti hay grupos que los que a lo mejor a lo largo del día se escriben 500 o 600 mensajes y hay algunos que son completamente irrelevantes pero sí que te interesa estar allí pues para conocer determinada información o para estar al tanto de sugerencias o ideas en fin por la razón que sea esto ahora como digo es posible tenerlo archivado pero no solamente es posible tenerlo archivado sino que también es posible ocultar ese canal de archivados de manera que en la aplicación de escritorio está disponible desde el menú mientras que la aplicación de android lo que está es oculto y tienes que estirar hacia abajo para que aparezca otra de las características que me parece muy interesante sobre todo si la utilizamos es la posibilidad de mandar mensajes sin sonido es decir mensajes en los que o sea que tú puedes mandar el mensaje y que no aparezca ninguna notificación a la persona que le ha llegado y esto porque me parece interesante bueno pues básicamente porque si estás durmiendo y te llega un mensaje con el sonidito y te despierta pues la verdad es que no te va a sentar nada bien y así pues evidentemente lo evitas qué pasa que yo creo que esto tiene poco poco futuro porque la verdad es que somos muy rápidos a la hora de enviar el mensaje y no pensamos en que la otra persona pues pueda estar durmiendo pueda estar haciendo algo que vaya que no quiere que la molesten por eso yo en general lo que tengo es la mayoría de los grupos y no decirte todos y la mayoría de los contactos los tengo silenciados y me baso simplemente en el tema del número de notificaciones que me aparecen que creo que es importante y creo que que lo debes de hacer así y luego llegamos al grueso importante que es el tema de las mejoras productivas creo que es la parte más interesante y que seguro que le vas a sacar mucho rendimiento y es que en la última versión de telegram han incorporado la posibilidad de mandar mensajes programados es decir tú puedes crear tu mensaje y decir que se envíe un día a una hora determinada esto es fantástico sobre todo para por un lado hacer lo mismo que haces con el tema de los mensajes sin sonido es decir no mandes un mensaje a las 3 de la madrugada mándalo mañana a las 8 de la mañana a las 9 de la mañana porque la persona lo va a ver probablemente mejor si lo ve nada más levantarse que si en el telegram tiene 30 mensajes en ese momento y 30 notificaciones que no las habrá escuchado seguro porque tiene el móvil silenciado y luego acompañado a esta característica también tienes la posibilidad de recordatorios si esto ya te lo habrás imaginado porque cuando has visto que se pueden programar mensajes habrás pensado pues efectivamente también puedo programar mensajes para mí mismo y esto es lo que han llamado los propios desarrolladores de telegram como recordatorios y es que si te mandas un mensaje desde el canal de mensajes guardados lo tendrás como recordatorio esto lo que haces te mostrará un pequeño icono en la parte inferior de donde escribes los mensajes con un calendario y un botoncito de color o un puntito de color rojo accediendo a ese icono o pulsando sobre ese icono lo que vas a llegar es a todos los mensajes o a todos los recordatorios que tienes ahí programados para que vaya para que en un momento determinado te avisen de lo que sea y te pueden avisar de cualquier cosa desde que te has puesto la pasta a hervir para la alimentación vaya para lo que estés cocinando como que tienes que llevarte al día siguiente pues la ropa de trabajo o cualquier cosa que se te pueda ocurrir en fin que ya me empiezo a liar y no y no tiene sentido pero vaya son dos herramientas que como ves son muy pero que muy interesantes esto de programar mensajes para otras personas y sobre todo el tema de los recordatorios yo creo que son dos opciones que han introducido y que te van a ser de mucha utilidad dicho esto cómo utilizo yo telegram para el tema de la productividad bueno en este sentido tengo varias cosas interesantes una evidentemente ahora voy a incorporar esto de los mensajes programados a mi línea de trabajo porque creo que sobre todo más que lo de los mensajes programados el tema de los recordatorios porque como te digo creo que es algo verdaderamente interesante y luego aparte de incorporar esto lo que sí que tengo es utilizo el canal de mensajes guardados para almacenar toda la información que considero relevante almaceno allí datos e ideas y conceptos o páginas web que me han parecido interesantes esto lo utilizo en paralelo con todo east que es otra aplicación otro servicio de listas de tareas actualmente utilizo más todo east que telegram en este sentido aunque telegram lo utilizo para guardar por ejemplo imágenes para guardar archivos para guardar y todo en el en este en este canal de mensajes guardados pero no solamente esto y seguro que tú también lo haces otra de las cosas que hago frecuentemente con telegram es enviarme documentos archivos archivos cualquier cosa desde el móvil al ordenador y del ordenador al móvil si existen herramientas fantásticas como puede ser gs connect para o kd connect para conectar tanto el móvil android con ubuntu o con la distribución que estés utilizando sin embargo al final para qué te tienes que calentar la cabeza si lo tienes ahí al alcance de la mano simplemente con telegram en un momento te pasas los documentos o te pasas las fotos o te pasas los archivos de una manera muy rápida y yo básicamente es lo que hago cuando escribo un artículo básicamente las imágenes que he capturado desde la desde la cámara del móvil las paso de esa manera a mi escritorio y desde allí ya las incorporo en el en el artículo y luego por supuesto para lo otro que utilizo en telegram y que me parece fundamental es para el tema de información útil en telegram lo que hago es mandarme toda la información que considero útil y relevante para estar al tanto de todo lo que sucede en todos mis chismes en todos mis dispositivos en todas mis páginas web en los vps en todo y es que cada vez que sucede algo en una raspberry en un vps en cualquier cosa de las que tengo conectadas a la red inmediatamente me manda un mensaje de telegram esto está por un lado monitorizado de manera que por ejemplo las diferentes páginas web que ahora mismo tengo desplegadas creo recordar que eran ahora mismo son cinco páginas web pues esas cinco páginas web si en un momento determinado caen por las circunstancias que sean porque el hosting por lo que sea ha tenido un problema o porque el vps ha tenido un ataque en fin por la razón que sea inmediatamente me manda un mensaje de que el servicio caído igualmente de otros servicios como pueden ser bases de datos o como pueden ser servidores web todas estas cosas también las tengo monitorizadas de esta manera también por supuesto si aumenta la temperatura en una raspberry de manera desproporcionada esto también me va a mandar un aviso y por otro lado también por ejemplo el tema de las copias de seguridad las copias de seguridad cada vez que realizo una copia de seguridad me manda un mensaje yo tengo programadas copias de seguridad diarias y con una periodicidad de una semana es decir cada semana se vuelven a borrar todas las copias de seguridad que tengo o sea tengo guardadas las copias de seguridad de una semana de manera que cada vez que hago una copia de seguridad me manda un mensaje no tengo que estar al tanto de que me ha mandado el mensaje sino cuando entro en mi en mi canal de mensajes guardados o en un canal que tengo es proceso para este tipo de acciones pues voy a ver todas estas cosas voy a ver cada uno de los mensajes de aviso que me ha aparecido evidentemente todo esto al final por un lado te distrae porque te da información y al final tienes que ir a mirar al móvil pero por otro lado tienes una seguridad de que aquello ha sucedido si lo tienes silenciado simplemente pues cuando mires otras cosas pues te aparecerán otra de las características que tengo habilitadas por ejemplo es la posibilidad de redirigir todas las notificaciones que me aparecen en los distintos servicios de redes sociales como puede ser twitter facebook no sé si lo tengo habilitado en fin los las redes sociales sí que las tengo redirigidas a un canal propio o a un grupo propio que le he llamado vida digital y ahí me va apareciendo toda esta información que te voy comentando así por ejemplo si me haces cualquier mención en twitter directamente aparecerá en mi canal de vida digital y estaré informado de ello esto con qué objetivo bueno pues con el objetivo de intentar perder el mínimo número de mensajes que me enviáis porque muchas veces se me despista algún mensaje y a mí me da mucha rabia no contestar si no contesto es porque o no lo he encontrado o porque me ha desaparecido del correo electrónico en fin al final son muchas entradas muchos inputs que tengo e intento ser lo más explícito y solicito posible para solventar todas estas cosas en fin con esto te he contado un poco cómo me organizo yo con esto de telegram y cómo lo utilizo para el tema de la productividad si tú le das algún otro uso que lo consideres interesante no dudes en decírmelo creo que cuanta más información tengamos pues mucho mejor por último se me había olvidado mencionarte el tema de los bots yo en principio no utilizo bots de terceros y no utilizo bots de terceros por el hecho que he comentado anteriormente porque te permite registrar toda la información que pasa en un canal así los bots que utilizo son los bots que he desarrollado yo de esta manera sé qué es lo que está sucediendo y no hay problema pero evidentemente también he desarrollado bots que lo que me permiten es a gestionar un grupo por ejemplo en el grupo de buntizados ahí tenemos un bot donde para evitar el spam lo tiene controlado cada vez que entra un bot simplemente lo que hace es hacerle una pregunta o cada vez que entra un usuario le hace una pregunta y si no responde de manera adecuada directamente lo expulsa y nos evitamos la entrada de bots bots que probablemente lo único que están haciendo es registrar todo lo que estás haciendo en el canal y esto es realmente peligroso en fin que me voy enseguida con las ramas con este tema lo que simplemente si utilizas como te decía anteriormente si utilizas telegram para otros aspectos del tema de la productividad que resulten interesantes no dudes en comentármelos espero que te haya gustado el podcast de hoy en las notas del podcast encontrar que encontrarás en atarea.es por supuesto están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del minuto la verdad es que en este episodio del podcast he sido bastante cometido te recuerdo que puedes encontrarme allí y como te digo si tienes cualquier sugerencia para utilizar telegram de una manera productiva no dudes en comentármela igual que tu opinión sobre el podcast o cualquier cosa que me quieras comentar allí estoy tú me comentas y yo intentaré darte respuesta lo más rápido posible recordarte que este es un podcast asociado a la red de podcast de sospechosos habituales y que te puedes suscribir a la feed de esta red de podcast en feedpress.me barra sospechosos habituales y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux mejor que mejor me quedo aquí preparando algún que otro podcast y alguna novedad que estoy pendiente de lanzar un saludo y nos escuchamos el próximo jueves y y y y y y y y y Gracias por ver el video.